Natu, sos una gran cocinera, gran compañera, gran amiga. Que sea esto el despegue para algo muchísimo mejor. Muy buena compañera, es muy buena persona. Te abrazo en la final. Sos la representación femenina en la cocina. Estás a un paso de ser la gran ganadora del gran premio de la cocina. Te quiero, polla hermosa. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo y lo sabes. Te mando un beso enorme. ¡Sí, Natu! Queremos que ganes al final. Al final. ¡Lo queremos! Acá desde Ecuador, las playas que conociste, las playas que te conocieron. Sintiendo lo mismo que vos, nervio, ansiedad. Pero bueno, acá estamos apoyándote y sabemos que en cada plato hay amor y pasión. Por eso te mereces ser la gran campeona del gran premio de la cocina. ¡Te amamos! ¡Te esperamos! Cuántas cosas lindas, ¿no? ¿Eh? Gracias. Qué linda. Gracias a vos.